Miren, les voy a decir cómo se ve la muerte delante de mi conciencia. Yo siempre he estado eternamente inmutable en mi conciencia de ser. Todos aquellos que nacen y mueren, no pasa nada. No les pasa nada, no pasa nada, porque yo no soy esos. ¿Entienden? Esos que nacen y esos que mueren, que son estos cuerpos, las personas, sus seres queridos y también la gente que conoces, los animales y todo lo que tú ves nacer y morir, delante de la conciencia que yo soy, no es nada, no ha pasado nada. Nadie nunca se ha muerto. Tú eres inmutable en ti misma, en ti mismo también. En ti misma, en ti mismo eres absolutamente inmutable. Entonces la muerte no es nada para mí, nada. ¿Puedo, puede una persona ahí parecer que la muerte le impresiona? En esta conciencia perfectamente afinada, no he utilizado la palabra Dios a propósito, porque se ha ensuciado efectivamente mucho, efectivamente se ha ensuciado mucho con conceptos. Y entonces habla mucho de Dios y Dios ha creado. Entonces en esa teología inmediatamente se arroja la separación entre la trascendencia y la existencia, se dan cuenta. Y entonces te metes, empiezas con el pie izquierdo, empiezas mal, empiezas creyendo que hay un Dios que creó este universo. No hay tal cosa, yo soy eternamente lo que soy, punto. ¿Entienden? Creces, no crezco. Decreces, tampoco. ¿Ok? Soy inmutable y soy absoluto. Y soy eterno, también. Soy todo.